¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer... Física. No, a ver, esto no sé yo. Todo. Absolutamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor sigue las leyes de la física. Una piedra que cae por un acantilado, el movimiento de los planetas alrededor del Sol, el motor de los coches, dónde van los calcetines cuando los metemos en la lavadora... Bueno, eso ya no. Pero aparte de eso, incluso con las cosas más sencillas y cotidianas, la física está presente, aunque estamos tan acostumbrados a ellas que pasa desapercibida. Uno de esos lugares en los que la física está presente, pero también es una de las grandes olvidadas, es la cocina. Todos los instrumentos de la cocina se basan en algún principio físico para funcionar. El microondas, la vitocinámica, la nevera, la olla a presión... Pero, ¿cómo funcionan exactamente todos estos cacharros? Siempre nos ha dicho que el agua hierve a 100 grados, pero estos son los ciertos en unas condiciones especiales. En realidad depende de la presión a la que esté sometida. A mayor presión, aumenta la temperatura de posición y al revés. Para comprobarlo, como buen físico no teórico, nos iremos al laboratorio. Lo que nos hará falta es un vaso de agua, una campana de vacío y un termómetro. Como vemos, el vaso está a 40 grados. Ahora, lo metemos en la campana de vacío e iremos sacando el aire de dentro con la jeringuilla, haciendo que baje la presión. Magia. El agua está hirviendo, pero está a bastante menos de 100 grados centígrados. La explicación es que, a menor presión, la temperatura de ebullición disminuye, y también lo contrario. Es decir, que a mayor presión, mayor temperatura de ebullición. Esto lo podemos ver en este gráfico, llamado diagrama de fases, que nos indica qué estado tendrá un material a una presión y temperatura determinados. Esta curva de aquí muestra cómo cambia la temperatura de ebullición con la presión. Aquí está nuestro hervir de toda la vida, el de los 100 grados, que corresponde a la presión atmosférica a nivel del mar, que es a la que solemos estar. Y aquí tenemos el agua, que hemos hecho hervir con el vacío, que estaba a 40 grados, y que, por tanto, se corresponde a una presión de menos de la décima parte de la presión atmosférica. La olla a presión se basa en este principio. Como el vapor de agua no puede escapar de ella, la presión de dentro aumenta, y por tanto, también lo hace la temperatura de ebullición. Esto permite cocer los alimentos a temperaturas próximas a 130 grados en vez de a 100, y al ser la temperatura más alta, los alimentos tardan menos en cocinarse. Pero los alimentos no aparecen por arte de magia. ¿Ah no? ¿En serio? ¿Cuánto me mandas? Pues va a ser bien. La comida tenemos que ir a buscarla a la nevera. Parece un poco intuitivo que, si le damos energía a un sistema, podamos enfriarlo, pero es precisamente lo que sucede en ella. Una máquina frigorífica es un tipo de máquina térmica en el que se extrae calor de un foco frío y se transfiere a uno de temperatura más alta. Este flujo de calor, de un foco frío a uno caliente, es el contrario de lo que vemos todos los días. Esto se consigue aportando trabajo externo, como por ejemplo, trabajo eléctrico. El transporte de calor de un foco a otro lo hace un fluido, que se mueve por dentro de un circuito cerrado que entra en contacto con el interior de la nevera y después con el aire exterior. El trabajo externo lo hace un compresor, que actúa sobre el fluido aumentando su presión y temperatura. En el caso de la nevera, el foco del que se extrae calor es el interior de la misma, que es lo que está frío. Por otro lado, el foco al que se cede calor es el aire de fuera, a través de la rejilla de detrás de la nevera. Y es por eso que está tan caliente. Igual que en la nevera enfriamos los tuppers de mamá, utilizamos el microondas para calentarlos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona? Las moléculas de agua son polares, lo que significa que tienen cargas eléctricas repartidas de forma que tienen un polo positivo y uno negativo. Esto hace que se orienten en la dirección de un campo eléctrico externo. El microondas genera ondas electromagnéticas en las que la dirección del campo eléctrico va cambiando, haciendo que las moléculas de agua se pongan a girar. A través de este mecanismo, las ondas transfieren energía a las moléculas, especialmente a la frecuencia de resonancia del agua. Esta energía se transforma en calor, mediante la fricción de las moléculas de agua con el material en el que se encuentran. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de los alimentos contienen agua... ¡Bingo! Se calientan rápidamente. ¡Bum! Pero si aún nos queda un rato de vídeo. Pues nada, seguimos con las formas de calentar la comida en la cocina. Fíjate que algunos microondas poseen la función grill. ¿Qué significa esto exactamente? El grill está formado por una resistencia por la que pasa una corriente eléctrica y se calienta por el efecto yu. Para explicar esto hay que hacer mucho zoom. Cuando una corriente eléctrica pasa por un material, siempre se encuentra con cierta resistencia. Esto ocurre porque los electrones que forman la corriente chocan con los átomos del material. De esta forma, se pierde energía en forma de calor, lo que produce el aumento de la temperatura del material. Y así es como, gracias al efecto Joule, se calienta la comida y se gratina ese maravilloso queso que tanto nos gusta. En realidad, este efecto se da en todo tipo de materiales, pero en unos más que en otros. Cuanta más resistencia ponga el material al paso de la corriente, mayor será el calentamiento del mismo. Este efecto lo podemos encontrar en muchísimos más electrodomésticos, como en los calefactores o en los secadores de pelo. No solo sirven para hacer sándwiches, pero hoy lo bueno es que están. Así que, ya ves. Hasta para calentarte el desayuno hay que poner en marcha una fiesta loca de átomos vibrando y girando, que al fin y al cabo forman toda nuestra realidad. Pero la cocina es solo el principio. La física juega un grandísimo papel en absolutamente todo y permite que me puedas ver ahora mismo en esta pantalla. Hace que nuestro planeta gire y se pueda vivir en él. Te pierde mágicamente los calcetines o hasta forma parte de tu comida. La física no te dará de comer, pero por lo menos ayuda. Y al ser la temperatura más alta, los alimentos tardan menos en cocinarse.